A pesar de ser enero, Aragón vivirá un fin de semana con temperaturas suaves, más propias del otoño. El sábado, Zaragoza alcanzará los 15 grados de máxima, con poco viento. En Huesca, los termómetros no subirán de los 12 grados, pero el viento soplará moderado. Perú es la única capital que tendrá mínimas negativas, con menos 3 grados, pero evolucionarán hasta llegar a los 16. En la jornada del domingo, la capital aragonesa disfrutará de temperaturas casi primaverales, con 18 grados de máxima. Teruel registrará 3 grados de mínima y 16 grados de máxima. Por su parte, Huesca será la capital con menor máxima con 14 grados. En las tres ciudades, el domingo el viento aumentará su fuerza, y en los dos días los cielos se mostrarán poco nubosos. Tienen la capital con menor máxima y 16 grados.